Mi memoria ya borró, ya elimino lo que pasó Lo que fuiste tú algún día ya no existe, se esfumó Y no pierdas tu tiempo, tratando de devolverlo Y mételo a mi vida, yo ya no lo quiero, eso no es cosa mía Y si pa' ti es solo un juego, no te equivoques, para mí es algo serio Lo tuyo fue un trago amargo, espero me disculpes, estoy siendo sincero A mí ya no me busques más, ya yo te borré Este es el remix Ya yo te borré No la hagas más difícil, ya está así, déjala así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré No la hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré Ya la borré de mi mente, no me convence, me entregaba todo y no era suficiente Nunca me entiendes lo que dice la gente, toma tu propia medicina, ve cómo se siente Ya existes, ya se pases, pero ya no, ya no, no va a trajes, no te extrañe Ya yo cambié Espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Te perdoné Ya yo cambié, espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Pero pida así, piensa que un día yo voy a volver Remix No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré Mi memoria ya borró, ya eliminó lo que pasó Lo que fuiste tú algún día, ya no existe, se esfumó Ya yo cambié, espero que analices tú también, no te preocupes, yo te perdoné Te perdoné Con la gama difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Yo te borré Y a mí ya no me busques más, ya no me busques más, ya no me busques más Dímelo Lenny Lenny de la Rosa De la Rosa y el Chulito De la Ghetto, de la Jeezy, homie Chulito Rufra 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 Este es el Rilix Baby Eso está así, déjalo así A mí ya no me busques más, nada más difícil You know, hello, hello, Jeezy De la Rosa Tito Rufra J ductal Juntos